Realmente es una piedra más en el camino. La verdad que el turismo está recibiendo permanentemente golpes bajos. La gente igualmente medio que ya todo esto lo percibe, ¿no? Y nosotros en esta actividad lo mismo, porque venimos de hace muchos años con este dilema y con esta forma de trabajar tan impredecible, sin falta de proyectos. La verdad que junto a esto hay un montón de otras cosas. Sentimos que no nos dejan trabajar como debiéramos. Es una industria que le da trabajo a muchísima gente. Las agencias de turismo, porque si bien hablamos de los viajes al exterior, hay que pensar que detrás de un operador mayorista hay muchísimos argentinos trabajando. Detrás de las agencias de turismo hay mucha gente trabajando también. Y bueno, todo genera este pánico en la gente que honestamente retrotrae las ventas y lo que más genera y que es lamentable es esta incertidumbre, ¿no? Porque en todo sentido, nos pasa, traigo a colación el tema del previaje. Realmente creo que ha sido una de las vacaciones de invierno con menor porcentaje de venta comparado con otros años, ni hablar de la pandemia, pero hablando de otros años, porque justamente la gente está esperando este tema del previaje. Y el previaje, si me preguntas, estimo que será muy difícil que pueda salir.